¡Pata, Maní! ¡Pata, Maní! ¡Ay, mirá! ¡Mirá que la mano muera! ¿Quieres jugar, Luna? Sí, está bien allí, yo con la manito, ¿viste? No, no, no. ¡Luna! Mira, te quiero hacer caricia, mirá qué buena que es, mirá. Ay, te doy la patita. ¡Luna! No, no le pegué, no le pegué. ¿Por qué no querés jugar con la pata, eh? En este lugar están mucho más caras que en otros lados. Ahora sí, ¿no? Claro. Sí, obvio. ¿Qué pasa, Luna? Mira, plata le compraba, po. Mirá, mirá, qué divina, mirá. Es amorosa la pata, eh. Sí, acá le manda a mi gente, pared. No, pero cada día está comiendo más. Estamos, sí. No. No. Gracias por ver el video.